¿Qué es la Provincia de Carlos Paz? 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 Listo, nosotros pasamos por ahí a retirarlos, a buscarlos para poder ya ir sabiendo con qué vamos a contar para en abril arrancar. ¿Cuál es la página? Food for Life Argentina en el Facebook y ahí por mensaje privado nos pueden mandar y nosotros vamos a contestar o vamos a dar números de teléfono para que tengan una comunicación directa con gente de la fundación. ¿Hasta cuándo hay tiempo para colaborar? Todo marzo, en realidad todo el año, pero la colecta es fuerte, digamos ahora en marzo, pero durante todo el año vos podés entrar en la página, también podés entrar en la página e informar parte de lo que es Food for Life y tener un poquito de conocimiento de por qué esto se hace hace más de 45 años ya en todo el mundo. Y acá en Córdoba lo estamos haciendo hace ya, este año van a ser 6 años que estamos y hemos recorrido, bueno Córdoba es como el lugar principal partiendo desde Carlos Paz que es donde se gestó todo esto y de acá hemos recorrido ya bastantes provincias del país y la idea es abarcar en algún momento todo lo que más podamos con gente de otras provincias que también está perteneciendo y ayudando a Food for Life Argentina. Bueno, ¿ya han recibido algunos pedidos por la situación que se está viviendo en el país? No, la demanda acá es más grande, a veces nos llaman desde Buenos Aires, nos han llamado hace poquito a la provincia de Buenos Aires para que fuéramos a colaborar y demás, el tema es que bueno, estamos tratando de armar con gente de Buenos Aires para que allá puedan directamente, porque si no viajar desde Córdoba hasta Buenos Aires para cocinar y dejar un poco de alimento, nos encantaría, pero se nos hace muy caro el tema del traslado, la nafta, la situación hoy en día como dijiste vos está bastante complicada, entonces es como un tema. Entonces vamos de a poco y formando grupos de a poquito, pero en otras provincias también ya se está generando.